Con el objetivo de incentivar el buen hábito de lectura en los alumnos, la institución educativa Fe y Alegría de Villa El Salvador viene implementando una nueva metodología de aprendizaje, como la puesta en escena de obras literarias de reconocidos autores nacionales. Por tal razón, se realizó un concurso teatral donde participaron alumnos y padres de familia. Bueno, la finalidad que tienen es trabajar el plan lector que tenemos en el colegio. Cada grado de mi institución educativa busca una estrategia y en este caso utilizamos lo que es el teatro para en quinto grado reforzar lo del plan lector. Bueno, el teatro les ayuda a expresarse de manera más libre, lo hacen muy bien y aparte les ayuda también a disfrutar de las lecturas, de lo que se presenta, porque es otra manera también de que ellos comprendan, ya comprenden ahora a través de lo que es el arte y el movimiento. Hoy se presentó la obra El Caballero Carmelo del reconocido autor Abraham Valdelomar con el propósito de fomentar la integración entre alumnos y padres de familia en el amplio proceso educativo. De verdad me siento muy contenta, feliz porque los niños se reúnen, pueden convivir más, adquieren nuevas experiencias, están juntos con sus padres realizando actividades que no lo realizan diariamente, cosas diferentes, distintas y ellos ven lo que nosotros ponemos para ellos, la importancia que nosotros le damos a ellos, participando en las pequeñas cosas. Yo le diría a todos los padres que estos momentos son muy gratos, muy satisfactorios y que demos todo lo posible para poder estar junto a ellos y realizar estas cosas. A mí me gustó la parte cuando la familia se reunía juntos, es como demostrar una preciosa a los padres. Esta obra me ha hecho que una más a mi mamá, como está trabajando. La coordinadora de la obra teatral destaca la importancia de la participación de los padres de familia, porque contribuye a fomentar el amor filial y la integración familiar. Lo que queremos al fin es lograr que los papás y los niños se integren, que solamente que la lectura sea placentera no solamente para los niños, sino también para los papás. Sé que es un arduo trabajo, es una experiencia muy bonita, que se busca la integración de ambos, donde llegan realmente a congeniar y una experiencia hermosa que al final se logra. Es un logro alcanzado que debería ponerse en práctica, no solamente la fea y alegría, sino todos los colegios de todo el Perú y todo el mundo. Los docentes y padres de familia son los grandes gestores educativos. Esta metodología debe ser tomada en cuenta por otras instituciones para lograr el desarrollo integral del alumno. ¡Gracias!